Muchas gracias, Ivette. Bueno, pues, estoy muy emocionado por estar aquí con ustedes, platicarles un poco de mi experiencia y, pues, muchas gracias por participar y por conectarse a esta hora, a esta charla. Bueno, pues, el día de hoy les quiero platicar acerca de un diseño de sistemas, perdón, de un sistema de gestión de archivos particular de carga y descarga de archivos a escala y, bueno, pues, espero que les guste. Primero les quiero platicar, les voy a platicar un poco lo que hacemos en Helix. Luego vamos a ver algunos requerimientos del sistema que terminamos implementando. Vamos a explorar algunas posibles arquitecturas y vamos a ver ventajas y desventajas de las mismas. Y, por último, les voy a hacer un demo pequeño de nuestra implementación. Bueno, pues, ¿qué hacemos en Helix? Básicamente, digitalizamos edificios existentes utilizando diferentes tipos de sensores, en particular LIDAR y fotografías 360. Tenemos un ala de la empresa que se encarga de ofrecer servicios de digitalización o también le llamamos reality capture, captura de realidad. Y son los que van a los sitios, a los sites y a los edificios a escanearlos y a documentarlos con fotografía. Y, básicamente, nuestros entregables para nuestros clientes son modelos en 3D, planos arquitectónicos en 2D y tours virtuales. Y lo que ofrecemos, básicamente, es todo esto lo entregamos en nuestra plataforma que construimos y que les permite a nuestros clientes compartir los planos, compartir los modelos, sin necesidad de que la gente, de que los ingenieros, de que los arquitectos, de la gente de construcción tengan que ir a los edificios. Y, por último, tenemos una aplicación interna también, que es parte de la misma plataforma, en realidad, que nos permite automatizar ciertos procesos, que nos permite crear estas experiencias virtuales. Y, básicamente, eso es lo que estamos haciendo por el momento. Bueno, ese es un meme que se me hace muy chistoso, pero hay algo de realidad, ¿no? Y que, básicamente, cuando le platico a alguien o cuando le platicamos a alguien que hacemos laser scanning 3D, pues, hay un montón de cosas que la gente se imagina, ¿no? Algunos piensan que somos como magos, otros que somos cosas de tipo impresiones 3D, pero no es nada que ver con eso, ¿no? Y la realidad, el chiste de todo esto no son las otras alternativas, sino lo que en realidad hacemos es esperar, ¿no? Entonces, por la naturaleza de nuestros datos, de nuestra información, hay mucho procesamiento que toma mucho tiempo, subir un archivo a nuestra plataforma, pues, es tardado también. Entonces, mucha parte del tiempo, sobre todo de nuestro equipo de Reality Capture, es esperar, ver una barra de progreso, ¿no? Y eso puede ser frustrante. Bueno, para dar un poco de contexto, para los que no sepan, la tecnología LiDAR es un método de mapeo, básicamente, que se utiliza en diferentes industrias, se utiliza mucho en la industria automotriz, muchos de los carros autónomos que están saliendo utilizan este tipo de sensores para entender el espacio en el que se encuentran, y en el tema de real estate o de bienes raíces, también se utiliza para capturar las condiciones existentes de edificios o de espacios externos, inclusive. Y como funciona, básicamente, utiliza rayos láser a cierta frecuencia y se mide la diferencia en el tiempo de retorno, en el tiempo que toma de la luz láser en rebotar entre un objeto, ¿no? En este caso, pues, este objeto puede ser paredes, puede ser pisos, techos, pues, todo lo que, todo lo que es, de lo que está compuesto un edificio, ¿no? Y es como funciona esta tecnología. Lo que esto significa, bueno, básicamente, la salida de estos sensores son las llamadas point clouds o nubes de puntos, que es un nombre bastante preciso porque son, al final de cuentas, terminan siendo puntos en un espacio tridimensional con coordenadas X, Y, Z y tal vez con alguna información adicional, ¿no? Como tipo intensidad o tal vez color o tal vez alguna otra información. Entonces, si ustedes se pueden imaginar cómo representar un objeto tridimensional en base a puros puntos, pues, terminan siendo básicamente muchos puntos. Estamos hablando para un edificio, por ejemplo, para uno de nuestros archivos de múltiples gigas de memoria o de almacenaje, este, pueden ser billones con B de bueno, ¿no? Billones de puntos. Y, bueno, en estos tipos de archivos hay muchos, ¿no? Hay algunos que son propietarios como RCS, como E57, que son binarios. Otros son basados en texto, como LAS. Y LAS, básicamente, es una versión comprimida de LAS. Son basados en texto, ¿no? Pero independientemente de la implementación, lo que quiero concluir con esto es que terminas trabajando con archivos enormes de múltiples gigabytes. Y hay cosas que se hacen con esos archivos. Entonces, en Helix, pues, nuestra necesidad es ser eficientes y ofrecer una experiencia de gestión de archivos que sea, pues, buena para nuestros usuarios. Nomás para platicarles un poco acerca de cómo funciona nuestro proceso de digitalización. Básicamente, cuando escaneamos un edificio, va un equipo de dos o tres personas y, mientras unos utilizan LIDAR para escanear, otros están tomando fotografías y, básicamente, no lo hacemos de un solo jalón. Es decir, si imaginamos un edificio de múltiples pisos, vamos escaneando piso por piso. Y, como el tipo de edificios que manejamos, que escaneamos, son, típicamente, edificios corporativos, edificios comerciales. No son residenciales. Entonces, suelen ser más grandes, ¿no? Y eso significa que terminamos haciendo múltiples scans por cada edificio. O sea, es muy común que terminemos por cada edificio que escaneamos, que digitalizamos. Terminamos con cerca de 50, ponle 40 o 50 archivos. Y con eso es la materia prima con la que trabajamos para obtener algo más usable, ¿no? Básicamente. Bueno, esto quiero decir que tenemos muchas operaciones que hacemos con estas point clouds. Y algunas están aquí en esta gráfica. Combinamos, tenemos unas tareas o jobs asíncronos que usamos para combinar una o más de estos point clouds. Tenemos otras tareas, otros jobs para extraer cierta información o una subsección del point cloud. Por ejemplo, para poder, para no tener que trabajar con un archivo tan grande de 30 gigas. Entonces, tenemos ahí funcionalidad para extraer tal cual una resolución menor de la misma nube o una subsección de la nube, ¿no? También tenemos jobs para convertir de un formato a otro. Por ejemplo, si alguno de nuestros modeladores necesitan un formato que funcione con Windows, tenemos jobs para hacer ese tipo de conversiones. Y, por último, clasificación, que significa básicamente identificar objetos dentro de point clouds. Y esta es como nuestra área o nuestro ingreso al mundo de machine learning, ¿no? Utilizamos ahí machine learning para poder identificar diferentes elementos dentro de un edificio. Por ejemplo, paredes, pisos, puertas, ventanas. Y esto, la idea, pues, es eventualmente poder automatizar más la generación de la geometría de un edificio. Bueno, todo esto se los digo, no nada más como conocimiento general de lo que hacemos, sino para expresarles la necesidad que tenemos en Kellix de tener un acceso eficiente a estos archivos de nuestra materia prima, que son los point clouds. Entonces, estos son procesos asíncronos que corren en nuestra plataforma y, pues, tenemos esa necesidad, pues, de tener un acceso eficiente. Bueno, hablando un poco de los requerimientos que, al hablarles de ya algunos de los detalles de cómo hacemos las cosas, surgen, ¿no? Entonces, creo que todo se resume en la habilidad de tener cargas y descargas de múltiples gigabytes confiables. Entonces, pues, ¿qué significa esto, no? Eso significa tener la habilidad para reponernos ante fallas de red, ante fallas de usuarios. Las condiciones de red nunca, no las podemos saber por anticipado, ¿no? Tal vez si es nuestra oficina, pues, sí. Pero, inclusive, ahí no sabemos cómo va a funcionar y cómo van a ser las características de la red. Pero, definitivamente, si estamos en un mundo en el que estamos por todos lados, ¿no? Estamos muy móviles y, por ejemplo, nuestro equipo de captura de realidad va a un sitio, pues, no necesariamente podemos garantizar que vaya a haber buen internet. Aunque llevamos nuestros hotspots y todo, ¿no? Entonces, la estabilidad, la velocidad y la capacidad de la red varía mucho, ¿no? Varía mucho. Y, pues, tenemos que, este es un requerimiento clave, ¿no? Podemos, en caso de que se vaya la red o en caso de que esté muy lenta, pues, tenemos que tener la capacidad de ser resilientes ante fallas. El otro punto es que, como usuarios, cometemos errores todo el tiempo, ¿no? Entonces, es importante para nosotros, sobre todo, por ejemplo, se te puede olvidar que tu computadora ya no tiene batería, estás en la calle y estás o estás en medio de subir un archivo y de repente te quedas sin batería o cierras la pantalla del navegador sin querer o cierras la pantalla de la computadora y este tipo de cosas pasan, ¿no? Y nos han pasado muchas veces. Lo que sucede es que los usuarios, pues, se frustran mucho, ¿no? Están subiendo un archivo de 15 gigas y a los 7 gigas falla y tienen que empezar otra vez desde cero. Es muy frustrante, ¿no? Y, bueno, hablando de almacenamiento de archivos escalable, pues, básicamente necesitamos tener, digamos, como una especie de disco duro, flexible y variable de capacidad, ¿no? Si estamos, cada uno de nuestros proyectos vamos a tener 100 gigas o más de almacenamiento, pues, tenemos de dos sopas, ¿no? Tenemos, podemos utilizar alguna funcionalidad que nos ayude a no preocuparnos de eso o podemos, tal vez, tener un disco duro enorme donde puede haber mucho desperdicio. Entonces, tenemos que ser inteligentes ahí, ¿no? Y, bueno, uno de nuestros mantras ha sido siempre que aprovechar lo que la nube nos ofrece. Y la razón, básicamente, es el costo de operación, ¿no? O sea, si tú tienes que administrar una base de datos o hardware como un disco duro, tú tienes que estar responsable de darle respaldos, de asegurarte de que tenga alta disponibilidad y de miles de otras cosas, ¿no? En cambio, si la nube, las plataformas de la nube que ya existen como Amazon o Google Cloud ya te ofrecen cierta funcionalidad, pues, te quitan mucho trabajo, la verdad. Entonces, siempre, desde el principio que empezamos en esta aventura, hemos estado enfocados a aprovechar los servicios gestionados por la nube. Y, por último, la distribución global. Nuestros clientes están, muchos en Estados Unidos, pero también tenemos algunos en Europa, en Asia. Y, pues, el acceso a nuestra plataforma tiene que ser eficiente. Entonces, esto, pues, básicamente se traduce en utilizar una CDN o en el caso de almacenamiento, una cosa como Amazon S3 o Google Cloud Search. Bueno, entonces, algunas posibles arquitecturas. Un par, de hecho, nada más. La primera es solución 100% a la medida. Cuando me dijeron, no, pues, hay que inventar, hay que inventar. Tener una capacidad para poder subir archivos a nuestra plataforma y hacer cosas con esos archivos, ¿no? Entonces, lo primero que se me ocurre siempre, pues, es una forma, ¿no? Una forma HTML de tipo multipart, con un botoncito para cargar un archivo de tu computadora. El problema es con esto, empezando por el navegador, es que, pues, de entrada tienes que cargar el archivo completamente en memoria, ¿no? Y los navegadores, pues, tienen límites. No estoy 100% seguro cuál es, si hay un límite específico por cada navegador, pero cuando empezamos a, las primeras pruebas que hice, recuerdo hace un par de años, este, pues, como alrededor de los 150, 200 megabytes, ya empezaba a tener problemas el navegador por tratar de cargar todo el archivo. Entonces, imagínate con archivos de múltiples gigas de almacenamiento, pues, imposible. Tenemos que ser un poco más inteligentes. El otro problema con esta solución es que, pues, tu API tiene que, básicamente, todos los bytes de tu archivo tienen que pasar por tu API, ¿no? Y esto, si son imágenes chicas de un par de megas, tal vez no sea problemático, ¿no? Pero con archivos más grandes, pues, tienes de dos opciones, ¿no? Tienes opción de utilizar, este, cargar el, otra vez, cargar los bytes otra vez en memoria y guardarlo o hacer streaming. Inclusive, si es streaming, estamos hablando de que, este, de que tienes que, básicamente, tus peticiones HTTP van a ser muy largas. Tu servidor se va a llenar de capacidad muy rápido. Este, obviamente, hay maneras de solucionar esos problemas, pero, digamos que es un esfuerzo muy grande, ¿no? No es tan sencillo como parece. Lo otro que, yéndonos hacia la derecha en esta gráfica, ¿no? Es el, ¿dónde lo almacenas, no? Entonces, si tienes un disco duro, este, ese disco duro tiene que ser de suficiente capacidad para almacenar toda la información. Tienes que mantener ese disco duro, asegurarte que hay redundancia. Entonces, ya no es más un disco duro, sino es un arreglo de discos. Entonces, obviamente, hay funcionalidad en la nube que te ayuda en esto. Y lo otro, respaldos. Entonces, claramente, esta solución es, este, obviamente, muy, pues, muy básica y muy ingenua. Es una manera, ¿no? Entonces, aquí es lo mejor. Aprovechar la nube. Esa es la manera. Aprovechar la nube. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues, en Helix, toda nuestra infraestructura está en Google Cloud Platform. La funcionalidad que les voy a platicar, básicamente, está disponible en todas las nubes, ¿no? Entonces, si estás en Amazon, la encuentras también. O en otras nubes es lo mismo, ¿no? Y, básicamente, para esta solución utilizamos Storage. De la derecha está Google Cloud Storage. Arriba tenemos Google Cloud Datastore, que es una base de datos NoSQL, completamente administrada, completamente gestionada por Google Cloud. Y tenemos PubSub, que es el bus de mensajería, también 100% gestionado por Google Cloud. Entonces, este tipo de servicios es lo que mencionaba hace ratito, ¿no? Y son lo que las cosas que, en términos de operación de estas, o sea, básicamente, nomás haces una interfaz con ellas por medio de librerías que te ofrece Google Cloud. Y no te tienes que preocupar por infraestructura ni nada, ¿no? Entonces, en esta charla nos vamos a enfocar más que nada en Google Cloud Storage. Pero van a salir también las otras en algunos slides siguientes. Bueno, pues, Google Cloud Storage. Básicamente, lo puedes ver como un disco duro en la nube. Lo puedes ver de cierta forma. Pero hay una API enfrente que te ayuda a comunicarte con este almacenamiento, ¿no? Ellos le llaman almacenamiento de objetos. Al final de cuentas, estos objetos, pues, son archivos. Que yo sepa, no hay otra cosa que archivos y algunos metadatos, ¿no? Pero son archivos. Te ofrecen diferentes clases de almacenamiento. ¿Esto qué significa? Es, dependiendo de tus patrones de acceso, tú puedes tener diferentes, le llaman buckets o cubetas, configuradas con diferentes clases. Entonces, la clase estándar, por ejemplo, es la que típicamente vas a necesitar de entrada. Y es para patrones de acceso, de mucho acceso o de alta frecuencia de acceso. Como, por ejemplo, todos los archivos que accesas en una aplicación web, ¿no? O en una aplicación móvil. Pero, por ejemplo, si quieres hacer respaldos de tu base de datos o de alguna otra cubeta o de tus archivos, hay otras clases de almacenamiento que puedes utilizar, que son más económicas, pero que son más diseñadas para tipos de almacenamiento que no vas a accesar tan frecuentemente. Otra funcionalidad que te da Google Cloud Storage es integración con la CDN. Entonces, es muy sencillo poner una CDN, un Content Delivery Network, para distribuir tus archivos alrededor del mundo. Y lo que hace la CDN es básicamente, en lugar de accesar un servidor centralizado en un data center en Virginia, por decir alguno, tienes servidores en todas partes del mundo. Y dependiendo de tu ubicación física, vas a accesar al servidor que te queda más cercano. En realidad es un poco más complicado que eso y tienen algoritmos muy sofisticados que no necesariamente te van a rutear al servidor físicamente más cercano, sino al servidor que te va a dar el mejor rendimiento, básicamente. El que te va a ayudar a acceder a tu contenido de una manera más eficiente y más eficaz. Y, bueno, cercano a esto está la parte de distribuido globalmente. Google Cloud Storage tienen diferentes regiones. Entonces, tienen data centers en todo el mundo. Y dependiendo de dónde inicies tu upload, es de manera similar como la CDN, es el servidor o el data center que te va a tocar. Otra cosa, otra funcionalidad que está disponible en Google Cloud Storage es notificaciones por PubSub. Entonces, tú puedes configurar tu storage, tu almacenamiento, para recibir notificaciones cuando hay una carga de un archivo nuevo o cuando alguien hace un cambio o edita un archivo existente. Y puedes implementar funcionalidad personalizada, custom, para agregar tu lógica de negocio ahí. Eso es muy útil y al ratito les voy a explicar cómo lo utilizamos también. Tienes registros auditables de cada operación que haces sobre cualquier recurso. Tienes la posibilidad de habilitar versionamiento. Entonces, si tú requieres nunca sobreescribir alguno de tus archivos y quieres mantener un histórico de tus archivos, puedes habilitarlo. Esto es muy poderoso. También depende de tu aplicación y de tus requerimientos de negocio. Y, por último, tienes respaldos automáticos. Entonces, eso también lo puedes configurar para respaldar tu almacenamiento a la frecuencia que necesites. Entonces, imagínense si quieres hacer todo esto desde cero. Pues, es imposible o es un proyecto. Te vas a enfocar en eso, en diseñar tu sistema de almacenamiento en lugar de enfocarte a crear tu aplicación, ¿no? Tu lógica de negocio. Y, bueno, tres funcionalidades en las que nos vamos a enfocar de ahora en adelante, de las que voy a hablar, es las URLs cifradas o signed URLs, cargas en pedazos o chunked uploads y las cargas renovables o resumable uploads. Ahorita vamos a indagar en cada una de estas un poco. Empecemos con URLs cifradas o signed URLs. Estas son URLs que te proveen acceso limitado temporal a objetos o archivos en GCS, ¿no? En Google Cloud Storage. Y la URL en sí tiene información de autenticación en el query string. Y eso te ayuda a compartir o a dar acceso a usuarios que no tienen credenciales para que puedan operar sobre un recurso. Entonces, así es como se ve una URL en Google Cloud Storage. Ahorita les explico más cómo va a estar este rollo, ¿no? La parte de arriba es como un archivo que está en nuestra, en una cubeta de Google Cloud Storage que se llama Helix Dev Drive. Y la cubeta es lo que está en rojo, ¿no? Y el path en amarillo es la ruta al archivo. En realidad es el nombre del archivo completo. Y la de abajo es cómo lo accesarías por medio de una URL HTTP, ¿no? Y esto lo puedes accesar si tu cubeta o si tu archivo tiene los permisos para que sea público tu archivo. Si no tiene esos permisos, no puedes accesarlo, ¿no? Entonces, si ustedes copian esta URL, no van a poder accesarlo. Este, lo que se hace con una URL cifrada es básicamente agarras la URL, una de estas URLs, agarras tu service account que le llaman, básicamente es un archivo JSON que corresponde a un usuario. En realidad es un usuario en el sistema, pero un usuario, una service account es como un usuario para comunicación entre sistemas, ¿no? Entonces, tiene una clave privada, una llave privada, y esa es la que se usa para cifrar tu URL. También lo combinas con una expiración para que el acceso a ese archivo sea, dure nada más un tiempo determinado. Entonces, tú puedes decir, ¿sabes qué? Voy a compartir este archivo, voy a darle acceso a esta persona por este siguiente minuto o por los siguientes 10 minutos. La best practice es que lo dejes lo más corto posible, ¿no? Para que no tengas URLs libres en el mundo que cualquier persona pueda accesar. Y, por último, necesitas un método HTTP para accesar. Entonces, eso significa básicamente si vas a compartir o si vas a cifrar tu URL para lectura o escritura. Entonces, si es lectura, tu método va a ser GET, y si es escritura, va a ser POST. Entonces, por medio de ahí, de hecho, la documentación ahí de Google Cloud te dice cómo cifrar una de estas URLs de manera manual, pero no necesitas hacerlo manualmente. Utilizas una librería en tu lenguaje preferido y nada más le pasas los parámetros estos que te menciono y con eso cifras la URL. Y así es como se ve. Esta es una URL cifrada. Esa es la anterior, pero cifrada. Esa es una URL válida. Y así, ya separadita para que sea más fácil entenderle. La parte de arriba, pues, es la URL directa. Luego tienes el Access ID, Google Access ID. Este viene siendo el nombre del usuario. O sea, en realidad este es el service account. El service account tiene un nombre. Y viene siendo ese, ¿no? Entonces, es un email. En lugar de ser un email de un usuario físico o de un usuario, una persona, es el email de una service account. Tiene una fecha de expiración, que es un timestamp. Tiene una firma. Y tiene un upload ID. Entonces, lo primero cuando empecé a ver eso dije, ah, caray, entonces puedo cambiar el expiration date ahí nada más en la URL, no es tan sencillo. Porque la firma esa, la signature, la que está en rojo, esa se construye cifrando la URL que quieres accesar, el Google Access ID, el expiration date y el método HTTP. Y eso es lo que resulta en esta firma. Entonces, para que esto funcione, el service account que uses tiene que ser configurado en Google Cloud Storage para la cubeta donde existe tu archivo, para que utilice el mismo service account y tiene que tener los permisos correspondientes. Y la fecha de expiración, si la cambias, básicamente la validación va a fallar en el lado de Google Cloud Storage y no vas a poder accesar el archivo. Y el último query parámetro es el upload ID. Este upload ID es tu sesión de carga reanudable. Y vamos a volver a eso en un ratito más. Bueno, ahora cargas en pedazos o chunk uploads. Esta es una manera para básicamente dos cosas, ¿no? Una, si quieres cargar un archivo enorme desde tu navegador. Necesitas sí o sí dividirlo en partes pequeñas. Obviamente, si estás tratando de subir múltiples archivos de manera concurrida, tienes las mismas limitaciones de memoria que tenías antes. Entonces, ahí entras en un rollo en el que tienes que gestionar o tal vez encolar muchos de los archivos si estás subiendo muchos a la vez. De hecho, esa funcionalidad todavía no la implementamos en Helix, pero está en el roadmap. Pero, bueno, volviendo al tema de cargas de chunked uploads, básicamente se trata de dividir el archivo en pedazos pequeños que puedan ser cargados uno a la vez en memoria y puedan ser subidos a Google Cloud Storage. Y eso lo haces con métodos, con un HTTP PUT. Y así es como se ve, ¿no? Por cada uno de estos pedacitos, tú haces un, una vez que tienes tu URL cifrada y con, sí, una vez que tienes tu URL cifrada, lo que haces dividir, agarras el tamaño total de tu archivo, lo divides en pedazos más chicos. Nosotros lo dividimos en pedazos de 20 megas. Y, básicamente, tienes que ir iterando uno por uno. Y lo que le pasas a Google Cloud Storage es el content range, ¿no? Ahí le dices, ahí van los bytes del 0 al, eso creo que son 20 megas más o menos. 0 a 20 megas de 160 megas en total. Y lo que hace Google Cloud Storage te regresa en la respuesta, te dice, básicamente, el range ese que está ahí en la parte de abajo, dice de 0 a 99 megas van subidos, básicamente, ¿no? Entonces, tienes que empezar tú del siguiente byte en adelante. Entonces, es una logiquita. Y, obviamente, hay librerías que, open source, que puedes usar para hacer esto. Pero vale la pena también, yo cuando empecé a ver cómo funciona todo esto, hice un prototipo desde cero porque quería entender bien cómo funcionaba esto. Y lo puedes hacer tú, pues, o sea, es un protocolo nada más. No está muy complicado. Y ya cuando tu archivo se termina de subir completamente, Google Cloud Storage te regresa con un 200. Y hay otras cosas que puedes hacer. Por ejemplo, puede ser checksum para verificación de que tu archivo se haya subido correctamente. Resulta que hacer checksum con archivos enormes es súper tardado. Entonces, es un poquito complicado hacer ese tipo de funcionalidad. Pero dependiendo de tus necesidades lo puedes hacer. Gracias. Bueno, siguiente tema, cargas reanudables. La carga reanudable, ah, bueno, este, nomás para mencionar, para darle seguimiento al tema de chunked uploads. Básicamente, si la ventaja de hacerlo en pedazos tus cargas es que si una de estas cargas falla, tú puedes reanudarla si utilizas esta funcionalidad de cargas reanudables. Y, básicamente, le pides, le dices a Google Cloud Storage, ¿dónde me quedé? ¿En qué byte me quedé? Y ya con esa información y con la URL firmada, puede reanudarla. Y es así como funciona, ¿no? Entonces, empezando del número uno, el navegador inicia la petición para la carga de archivo. Nomás para que quede bien claro, aquí no estás subiendo un archivo a tu API. Aquí nada más estás, básicamente, pidiéndole a tu API, mándame, genérame una URL para subir el archivo. Nosotros creamos una entidad que se llama upload request, una petición para carga de archivo. Y, básicamente, la lógica en tu API tiene que ser, tienes que generar un path o una ruta al archivo. Porque no existe, ¿no? Tienes que guardarla en algún lado. Y aquí es, básicamente, lo que hicimos es con un UUID, y con una entidad en nuestra base de datos, ahí lo guardamos para saber, para tener ahí la información de cómo accesar tu archivo. Y esta ruta la generas, la puedes generar de cualquier forma, ¿no? No tiene que ser UUID, puede ser lo que sea. Ya que tienes generada tu ruta, las cifras, utilizando también una librería de Google Cloud. Ya cifrada, tienes que generar una sesión reanudable. Y esta involucra hacer un request a Google Cloud Storage desde tu servidor, un post para recibir una URL que ya sea una URL reanudable. Entonces, esta URL es la que tienes que guardar en tu base de datos. ¿Para qué? Para que en caso de que el usuario falle su carga, pueda reanudarla. Y aquí entramos en otro rollo de cómo identificar cuando un archivo, básicamente, tiene que ser reanudado. Porque una vez que el navegador empieza a subir el archivo directamente a Google Cloud Storage y falla, es un poco, digamos que no es tan claro cómo identificar ese caso. Al final del demo, les voy a enseñar cómo lo hacemos nosotros. La sesión reanudable es válida por siete días. Y una vez que se empezó a subir el archivo, básicamente, básicamente, bueno, más bien, una vez que terminaste de subir el archivo, ya no es válida. Ya no puedes sobreescribirla utilizando esa misma sesión. Ya esa sesión es inválida. Y, bueno, lo último es guardar la sesión, guardar la URL de sesión renovable en la base de datos. Bueno, y así es como queda, ¿no? Así es como funciona este sistema. Entonces, básicamente, el navegador va a pedir, va a hacer una petición para una URL cifrada y reanudable. El server, la cifra, pide una sesión reanudable. Se almacenan en la base de datos los metadatos del archivo y de igual manera, nomás para recordar, en el paso número uno no se envía el archivo, no se envían los bytes, nada más se mandan los metadatos del archivo, por ejemplo, el nombre, el MIME type, tal vez el tamaño del archivo que esperas. y básicamente, en los pasos cinco, ahí se regresa la sesión, la sesión reanudable, la URL con sesión renovable. En el paso seis, el navegador, ya con esta URL cifrada y reanudable, ya puede subir los bytes directamente a Google Cloud Storage. Entonces, todos los, si recordamos el primer diagrama, todos los bytes iban por nuestro server. Aquí nuestra API no recibe ni un byte de los archivos. Todos se van directo a Google. Y eso es bueno porque Google sabe cómo escalar este tipo de sistemas. y este, entonces, es mucho más eficiente. Luego, ¿qué sucede? Cuando el usuario termina de subir el archivo, básicamente, el paso número siete, hay una notificación y todo esto es configurable, no lo tienes que hacer, todo esto lo tienes que configurar con tu proveedor de la nube y básicamente, tú te suscribes a un tópico de PubSub en tu API y es como sabes que el archivo ha sido cargado completamente en tu plataforma, en Google Cloud Storage. Y el paso número ocho que ahí se ve, básicamente, tenemos que notificar al usuario de alguna forma que ya se completó el ciclo. Entonces, es un poco de triangulación como pueden ver. Es un poco más complicada la lógica y tiene que haber una notificación ya sea por medio de polling o por medio de WebSockets para poder para que el navegador ya sepa que ya está el archivo ya está en el estado correcto, ya está terminado, ya terminó la subida del archivo. ¿No? Y esto, ¿por qué? Esta notificación, ¿por qué la hacemos? Nada más para clarificar aquí. Porque de otra forma, lo que no queremos es que el navegador dicte, porque la otra opción es que el navegador, como el navegador ya subió todos los bytes, también puede avisarle a la API, oye, ya subí todos los bytes. Pero no es óptimo eso, porque estamos básicamente, si el navegador por cualquier cosa truena, lo que sea, nos podemos caer en un estado inconsistente y sobre todo Google Cloud Storage nos provee de esta funcionalidad para recibir notificaciones de los objetos y es como más limpio, digamos, ¿no? No dependemos de hacer otra llamada que el cliente dicte a tu API cómo debe estar el estado de sus objetos. Y bueno, en cuanto a descargas es un poco más sencillo porque en la descarga no hay que cifrar, perdón, si hay que cifrar porque también tus objetos son privados, pero no hay que hacer una sesión renovada para hacer un post tradicional, sino básicamente una pequeña de la base de datos, la cifra y manda un 302 al navegador con la ubicación configurada con una CDN y de esa forma tu CDN funciona como un cache, ¿no? Un cache y se asegura de que tu descarga venga del servidor más apropiado. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de este sistema? Es un diseño altamente escalable, básicamente a cualquier cantidad, a cualquier tamaño de archivo. De hecho, uno de nuestros usuarios acaba de subir un point cloud de 100 gigas. Este es el más grande que hemos recibido. Nuestra API básicamente lo único que hace es cifrar URLs y no está trasladando bytes. Todos los bytes van del cliente directamente a Google Cloud Storage y la latencia es reducida porque se están subiendo directamente a la nube, ¿no? Algunas desventajas es que en realidad el flujo sí es como triangulado, como les decía, es un poco más complicado, hay notificaciones, hay cosas asíncronas que no siempre, que en realidad el 90% de las veces o el 99% de las veces no es problema, pero a veces puede haber un delay y eso puede afectar la experiencia del usuario, ¿no? La otra cosa es que al cargar un archivo para hacer un chunk upload introduce latencia porque pues no estás haciendo un solo, cada vez que generas un request HTTP introduces entonces hay más tiempo, ¿no? Entonces si es un solo request es más eficiente en teoría y las notificaciones en Popsop también, no son inmediatas, inmediatas, son típicamente un par de segundos, entonces esas son algunas de las desventajas, pero para nosotros pues fue, valió la pena porque gracias a esto nuestros usuarios si falla su carga por X o Y razón simplemente la reanuden y jala bien. ok y por último les quiero enseñar un demo un segundo vamos a mostrar aquí la aplicación es nuestro servidor de desarrollo vamos a ver qué archivo en realidad no importa no lo voy a alcanzar a subir completamente nada más es para este mira vamos a subir este todo esto funciona como siempre como uno esperaría voy a dar zoom por si no lo ven estamos subiendo el archivo entonces voy a simular una falla por ejemplo que el usuario se cierre el navegador vamos a cerrar vamos a cerrar el navegador entonces aquí pueden ver el archivo detectamos que el archivo falló ¿verdad? la manera en que lo detectamos es tenemos un estatus en cada uno de esos archivos y el estatus inicial es pending luego está processing y luego está completed me parece entonces si está pending significa que el usuario ya sea lo está subiendo o o está o falló lo otro que tenemos que detectar es si hay una carga en proceso y eso lo hacemos con código del cliente entonces en código javascript podemos saber si hay una carga para este archivo en particular y si es el archivo del usuario y tiene una carga que no está actualmente en proceso y y está en pending es cuando sabemos si está si es reanudable entonces aquí aquí hay otro detalle que les quiero platicar que es si escogemos otro archivo que no es lo que sucede es que cuando reinicias el navegador o si hay un reinicio del navegador este pierdes el file handle que tenías entonces por restricciones de seguridad no puedes accesar el archivo así nada más sin decirle al usuario el usuario tiene que seleccionarlo entonces por eso requerimos que el usuario escoja otra vez el archivo y luego lo que tenemos que hacer es también hacer algo de validación había platicado algo de md5 checksum el problema con archivos muy grandes es que descubrí que tarda muchísimo en calcular el puro md5 checksum entonces pues básicamente nos estamos basando en el nombre del archivo y en el tamaño para saber si es el mismo archivo o no y básicamente si vemos que no es el mismo archivo le decimos al usuario empieza un nuevo upload o cancélalo esa fue la decisión de UX que tomamos y si escogemos el mismo entonces se reanuda vieron empezó desde 135 megas entonces de esa manera nuestros usuarios que suben archivos de 10 gigas y falta 1 giga o 100 megas y se falla la red pues ya no hay bronca no hay bronca porque lo pueden reanudar de una manera sencilla pues eso eso creo que es todo es todo es todo lo que hay por hoy hazme las preguntas